hola familias se acerca halloween y en el colegio nos han dicho que tenemos que hacer cuatro retos uno de ellos es hacer la calabaza que ya la tenemos aquí mirad qué grande y hermosa es aquí está el diseño ya elegido así que os voy a ir mostrando paso a paso cómo lo hago bueno el diseño es este y ahora vamos a recortarlo a pegarlo aquí en la calabaza y a marcarlo con un edding o con un rotulador oscuro para que se note ya tengo el diseño recortado y ahora lo primero que vamos a hacer es hacerle la lo que es la tapa recortar con unos cuchillos especiales que tenemos si no cualquier cuchillo unos cuchillos como estos mi hermano es que está al otro lado haciendo también una calabaza para casa que a él le gusta toda la temática de halloween os dejaré su nombre del canal para que veáis también cómo la hace el diseño que ha elegido y etc bueno lo dicho voy a recortar la tapa y a vaciar la calabaza vacía esto lleva a vaciarla lleva un ratito cuando hagáis el recortéis la tapa no lo hagáis muy pequeño para que os pueda entrar la mano para ir vaciando la bueno vamos a ver hacer ya el diseño pues yo he pegado los dos ojos con celo como veis los voy a repasar con el edding que tengo y después pues haré la boca y lo último pondré la nariz y todo lo repasaré con el edding pues ya tengo aquí el diseño dibujado y ahora sólo me hace falta recortarlo pues ya tengo la calabaza ya casi terminada el diseño hecho mirar cómo va quedando fenomenal y ahora voy a ponerle unos detalles en la boca los palillos que le he puesto aquí a la boca ese es el detalle y a puntito de terminar la calabaza vamos a echarle un poco de sangre líquida si yo creo que así si no pongas más y ya tenemos la calabaza terminada con una velita y dentro y así se va a llevar oliver su calabaza al cole este sería el primer reto y ahora vamos a por el segundo y nuestro segundo reto de halloween es bueno quiero hacer un fantasma con una botella de plástico como veis de dos litros con un mocho de fregona blanco y goma eva como es de como de purpurina pues yo voy a utilizar la parte de dentro de dos litros pues yo creo que vamos a cortar por aquí por donde está el papel o sea que nos vamos a guiar por aquí pues ya tengo la botella cortada y ahora lo que voy a hacer va a ser poner alrededor con la pistola de silicona todo alrededor y poner nuestra fregona así del revés bien colocadita para ponerla así para que se pegue bien vale pues al final he utilizado pegamento normal porque con la silicona me he dado cuenta que con el calor el plástico se funde así que no puede ser pues con pegamento normal así alrededor presionando un poquito y a ver cómo queda pues parece que se ha pegado bastante bien este es el pegamento que he utilizado y ahora aquí para tapar esta parte vamos a utilizar la goma eva negra y vamos a hacerle un sombrero ya tenemos el gorrito hecho y ahora le vamos a hacer unos ojos pero en vez de con la cara con purpurina con la cara opaca bueno amores pues aquí están los ojitos hechos y así es como quedaría nuestra segunda manualidad para el colegio de oliver la semana de halloween espero que os haya gustado y bueno veremos los siguientes retos familia seguimos con los retos de halloween hoy día 31 me quedan solo dos y como ya podéis imaginaros tienen que llevar un desayuno saludable con temática de halloween a mí se me ha ocurrido ya que tenemos plátanos partirle el plátano quitarle la cáscara y hacerle una especie de fantasma voy a ver cómo me sale así más o menos que ya sabemos que aquí la perfección no existe voy a pelárselo la primera vez que lo hago o sea que puede quedar o muy bien o como un churro las cosas como son vale y ahora aquí en este lado que cortado vamos a hacer como unas unas unos pequeños triangulitos a ver cómo me va saliendo y así por todo el alrededor y con la otra parte del plátano la otra mitad a ver que hoy ellos en el cole tienen una fiesta y también os voy a enseñar de que va a ir disfrazado oliver le voy a maquillar un poco y todo bueno no sé si lo voy a maquillar yo le va a maquillar su tío que su tío ya sabéis que le gusta todo esto ahora con cuidado habría que ir quitando esto a ver también necesitáis un buen cuchillo las cosas como son oye este que estoy utilizando ahora no es promoción ya tenemos ya hace mucho tiempo es de la marca hernesto mirad y es una maravilla una maravilla así que vale pues así a ver que no lo veis así me quedaría y ahora vamos con la otra parte ya tengo los dos plátanos cortados y ahora yo voy a utilizar estas pepitas de chocolate para ponerle unos ojitos y unas boquitas porque no tenía otra cosa por casa y oye aquí hay que utilizar lo que una tiene por casa si es posible claro bueno veis que el plátano está un poquito maduro también a ver vamos a intentar pinchar aquí un ojo son un poco grandes esto hay que decirlo pero yo creo que esto mirad aquí tenemos los ojos y la boca y ya tendríamos un fantasmita hecho y ahora vamos a coger el siguiente y hacemos lo mismo clavamos clavamos y la boquita y ya tenemos nuestros dos fantasmitas hechos yo los voy a meter en el tupper ya sabéis el tuppercito de oliver pero he cogido un papelito de estos de cocina y les voy a hacer una especie de camita para que cuando se meta en la mochila no se muevan tanto estén un poquito más fijos entonces veremos a ver si hace falta un papel o dos papeles o con una servilleta también lo podéis hacer mirad ahora voy a poner aquí encima una servilleta vale pues ahora ponemos encima esta servilleta para que no se le muevan tanto y ya tendríamos el almuerzo hecho que va a ser un poquito difícil pero bueno mira vamos a intentarlo se terminó este sería el tercer reto de halloween para el cole bueno pues aquí tenéis el disfraz de oliver no os voy a decir todavía de lo que es pero bueno seguro que muchas y muchos ya lo sabéis y por debajo le pondré el chándal del cole porque esto es una tela muy 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 finita y hoy hace bastante frío no seguramente no estén en el patio pero bueno le voy a abrigar todo lo que pueda ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!